Me deslumbró, quizá nunca más, la pude dejar, el pasito pido, no la pago hizo. Hoy no te digas, estoy viviendo, en mi casa, y no cogeré. Estoy lluvia, me llaman a otra, y voy corriendo sobre el pecado. Querido amigo, dame un consejo, las dos medidas, todos los deseos, no quiero ni nada, que no te dejarlas. Pero mi vida es un infierno. El aplauso bien fuerte para todos los bailarines. Buenas noches a todos, mi bonita cumbia en vivo completamente, para mi amigo Gustavo Ferreira, para toda la gente de Desparramando, que no sé si ellos son mis padrinos, o yo soy el padrino del amor, usted, vos Corina, solamente vos, todo Desparramando, todo Desparramando. Bueno, quiero salvar un montón de amigos, gente, yo soy del barrio, gente amiga, para vos también, te mandamos un saludo también, no sé, para ustedes también, dale. Especialmente para el profe Juanca, que anda por ahí, Juan Carlos Benítez, que está luchando por lo de él, y nosotros lo estamos apoyando para que no alejen nunca a los hijos de los padres. Nunca hay que alejar a los hijos de los padres, sepárense los grandes, pero los chicos tienen que estar siempre con un papá y con mamá. Así que, ¿vamos a seguir? ¿Seguimos, Esquivel? ¿Qué dice usted? ¿Viene bien o no? La vida, amigo Esquivel. Vamos con la negra. Seguimos bailando en la noche. Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. Dale nomás. Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. Que se levante la moneda. ¿Tengo razón? ¿Tengo razón o tengo razón? Tu amor me mata. Suena y dice... Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. Cumpleaños, el Parralón de Alegría, esto suena de esta manera. he desistido si las caricias de tus manos en mi cuerpo son las milagres de mi corazón yo no quiero tener la gloria de mi mente pero estoy matando solo sin tener vida no quiero estar sufriendo como el milagres prefiero estar viviendo con mi soledad tu amor me mata y me quema tu amor me tiene condena tu amor me dice me condena yo no quiero conmigo tu amor me mata y me quema tu amor me tiene conmigo tu amor me dice me condena yo no quiero conmigo acelerame la base acelerame la base nos ponemos al reino de morga hay alguna batunguera es una chica batunguera en este lugar ahí si para todas las batungueras cena muy bonita como lo dice en la noche en la noche de morga rima de morga y bailar la morga para que no pase cantante en la noche de morga y bailar la morga a la copa se cantante la luna y él se siente adiós a la zona de morga no lo dice que no puede llamar a la zona de morga y la cumbia que se siente adiós a sonar de morga batunguera batunguera al ritmo de tus caderas a la unidad por tu gente cantarás la noche de morga batunguera batunguera al ritmo de tus caderas a la unidad por tu gente cantarás la noche de morga m 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 Gracias por ver el video.